La noche del miércoles 13 de noviembre de 1974, la familia Defoe se unió a dormir como de costumbre, pero las entidades malignas tenían un plan mortal para ellos. El hijo mayor, Ronald Defoe, asesinó brutalmente a su familia. Tomó una escopeta y disparó por la espalda uno a uno de los cinco miembros de su familia. A su madre le guardó un disparo especial. A ella le dio justo en la cara. Posteriormente, procedió a acomodarlos con los brazos en forma de cruz y boca abajo. Tomó las ropas ensangrentadas y la escopeta con las que cometió el homicidio y los escondió en una alcantarilla cercana. Se limpió la sangre y caminó a un bar. En el lugar se tomó un trago y le dijo al cantinero del bar que alguien había entrado a su casa y había asesinado a su familia entera. En la madrugada del 14 de noviembre, la familia Defoe ya era noticia nacional. Ronald se convirtió en el principal sospechoso con una coartada muy débil. Alegaba que él no se encontraba en la casa al momento de los asesinatos. Poco después, su defensa fue descartada ya que encontraron sus ropas ensangrentadas y el arma que había utilizado. En declaraciones a la policía, el oficial a cargo escribió que los crímenes que habían sido perpetrados hacia esa familia mostraban rasgos sádicos que solo era posible de explicar por una mente enferma y retorcida. En estudios toxicológicos, se encontró que la familia había sido drogada con somníferos potentes para ser asesinados con mayor facilidad. Fue entonces que Ronald decidió cambiar de estrategia y alegó que unas voces macabras le habían ordenado matar a toda su familia. Decía que en su casa existían cosas demoníacas que lo habían llevado a cometer semejante locura. Pero el jurado no le creyó y fue condenado a 25 años de prisión por cada asesinato. Pero esta masacre no fue la que volvió famosa a la casa que se encuentra en el 112 de Ocean Avenue, sino lo que sucedió después. El año posterior de la masacre, la casa de la familia Defoe fue puesta a la venta y en diciembre de 1975, la casa Defoe recibió a sus nuevos ocupantes un matrimonio joven conformado por George y Katie Lutz, acompañados por sus tres hijos pequeños. Los Lutz llegaron a la casa con altas expectativas, pero había algo que su agente de bienes raíces había olvidado. Justo un día antes de su mudanza, les contó que esta casa había sido testigo de un atroz crimen familiar. Los Lutz decidieron olvidar este detalle y se mudaron a la casa sin darle importancia. Katie decidió contactar al sacerdote Ralph Pecoraro para que bendijera su casa y ahuyentara los espíritus y almas en pena que se encontrasen ahí. Pero al momento de la llegada del sacerdote, una voz demoníaca le dijo que se largara de esa casa. A pesar de esto, los Lutz decidieron habitarla. Con el paso de los días, los Lutz comenzaron a adoptar hábitos muy extraños. El padre de familia, George, fue el que comenzó. Su estado de ánimo fue cambiando del de una persona activa y jovial a un ser humano huraño y desalineado. Pasaba días sin bañarse y sin moverse del sillón que se encontraba junto a la chimenea. Su esposa Katie fue la siguiente. Comenzó a oler un perfume muy dulce cerca de ella siempre que se encontraba en la cocina. Pensó que era solo el ambiente de la casa, pero un día sintió como una mano la tocaba por la espalda. Esto hizo que Katie comenzara a tener miedo. Una noche, George fue despertado por un espantoso golpe justo a las 3.15 de la mañana. Al despertar e inspeccionar la casa, no notó nada fuera de lo común. Hasta que al regresar a su habitación, vio como su esposa se encontraba levitando sobre su cama. Pero eso no fue lo que más aterró a George. El rostro de Katie se había llenado de arrugas y su cabello había cambiado de color. Parecía una anciana en el cuerpo de su esposa. Al despertar Katie, se observó al espejo y sus ojos no pudieron contener sus lágrimas. Su rostro volvió a una forma original al cabo de tres días. Pero durante esos tres días, los sucesos de levitación fueron consecutivos. Al segundo día, Katie sintió cómo estaba siendo quemada por dentro y al despertar, las marcas continuaban en su cuerpo. Las cuales, al ser tocadas, hacía que ardiera y gritara de dolor. Al cabo de las tres noches, las levitaciones terminaron, pero dieron inicio a una serie de sueños espeluznantes. Katie soñaba que su familia era brutalmente asesinada de la misma manera en que la familia de Faux. Pero uno de sus sueños era diferente y peculiar. Veía cómo una mujer mantenía relaciones sexuales con lo que parecía ser uno de sus amantes. Tiempo después, Katie descubrió que la esposa del matrimonio de Faux había tenido un amante. Y en uno de sus recorridos por el hogar, descubrieron una pequeña habitación roja desde el techo a la pared. Desde la cual, se emitía un horrible hedor procedente de un agujero mal cerrado. George buscó los planos de la casa, pero en ningún lugar se encontraba esa pequeña habitación. Tiempo después, George se enteró que Ronald de Faux, el asesino, se dedicaba a sacrificar cerdos y otro tipo de animales en esa habitación. Pero el matrimonio no fue el único que fue aterrorizado por estas apariciones. Las hijas fueron las que comenzaron a ver a Jodie, un ente que en ocasiones tomaba la forma de un cerdo o de una niña. Missy, una de las hijas de Katie, comenzó a interactuar con el cerdo. Un día Katie escuchó a su hija hablar con alguien, y al entrar a su habitación le preguntó a su hija con quién se encontraba, a lo que la niña respondió que estaba hablando con su nueva amiga Jodie, un cerdito que se le había aparecido una noche y que le había contado que en su habitación había muerto un niño muy enfermo, y que por eso Missy debía jugar con ella para ayudar a que su alma descansara. Katie se encontraba horrorizada, pero al momento de ver por la ventana, su expresión cambió por completo. Alcanzaba a ver unos ojos rojos observándola fijamente, ojos que fueron seguidos por un quejido espeluznante procedente de un cerdo enorme de más de 100 kilos. Katie le contó a su esposo sobre esto, quien decidió hacer caso omiso e intentó tranquilizar a su mujer. Pero un día, George se levantó como de costumbre a las 3.15 de la madrugada y decidió salir a caminar para recobrar el sueño. Pero al sentir una mirada fija sobre él, decidió voltear a la ventana del cuarto de su hija, donde observó a la niña pequeña viéndolo directamente y un enorme cerdo detrás de ella. George intentó correr al ver esto, pero al entrar a la habitación de la niña, solamente encontró a su hija dormida en su cama. George, asustado por los sucesos, decidió contactar a una amiga suya, Francine, quien se decía tener poderes sobrenaturales. Francine, al entrar a la casa, comenzó a decirle a George que lo que había en su casa era demasiado poderoso y negativo para ella, por lo que después de un recorrido muy breve, decidió irse de la casa y le dijo antes de despedirse que no volvería a pisar su hogar. Pues lo que tenían ahí dentro era un ente maligno y poderoso y ella no quería lidiar con esas energías. Después de numerosas manifestaciones y agresiones en contra de ellos, y solamente 28 días después de su mudanza, los Lacks abandonaron la residencia, dejando todas sus posesiones en la casa. No pasó mucho tiempo para que la primera publicación sobre la casa maldita apareciera. En 1977, Jay Anson escribió Horror en Amitville, un libro supuestamente basado en datos reales. Anson relata no solo el asesinato de la familia de Faw, sino también habla sobre la historia previa que la casa llevaba dentro de ella. De acuerdo a la historia de Anson, el dueño original de este terreno había sido John Ketchum, un brujo expulsado de Salem por haber sido acusado de realizar pactos con el diablo durante su estancia en Amitville. Ketchum continuó con sus rituales, pero el día de su muerte, como última petición, solicitó que su granja fuera quemada por completo y que su cadáver fuese enterrado debajo de su terreno. Tiempo después, Anson relata que el terreno fue adquirido por los indios Shinokok, un grupo nativo que se dedicaba a enterrar a los moribundos y enfermos en esas tierras para dejarlos morir, alejados del resto de su comunidad. Parecía que las tragedias y la muerte habían rondado la casa desde sus inicios, por lo que en poco tiempo el libro de Anson se volvió bestseller y fue llevado a la pantalla grande con el título Terror en Amitville. Después del éxito de la película, millones de fanáticos religiosos y curiosos del oculto comenzaron a visitar la casa en diversas ocasiones. Esto llamó la atención de dos estudiosos de lo paranormal, los Warren, quienes después de visitar la casa concluyeron que este fue uno de los casos más aterradores que hubiesen tenido, y en una secuencia de fotos que tomaron dentro y fuera de la casa, encontraron la imagen de un pequeño niño que se asomaba por las escaleras y los observaba fijamente. La casa fue puesta a la venta y pasó a manos de Bárbara y James Cromarty, quienes al poco tiempo de habitar la casa demandaron a los Lutz por difamación. El nuevo matrimonio aseguraba que en esa casa no existían fenómenos paranormales y que la polémica ocasionada por los Lutz se había vuelto un caos difícil de manejar, ya que los Cromarty tenían que lidiar con los merodeadores nocturnos que esperaban captar alguna energía paranormal en ese lugar. Fue así como comenzaron a destaparse las mentiras que rodeaban la casa del 112 Ocean Avenue. Primero, el sacerdote que había sido mencionado en el libro de Anson decidió hablar y aseguró que nunca había tenido contacto en persona con Katie Lutz y que sus interacciones habían sido solamente vía telefónica, después de que ella le hablara firmándole que había levitado sobre su cama, hecho que él nunca observó. Pero lo más impresionante fueron las declaraciones del abogado de Ronald DeFord, quien aseguró que todo había sido planeado por él, los Lutz y el mismo periodista Anson, con la finalidad de reducir la sentencia de su cliente, ya que creían que se podía comprobar que existían energías demoníacas en esa casa. La estancia en prisión de Ronald sería eliminada y tanto los Lutz como Anson ganarían fama y fortuna. A pesar de todo esto, la sentencia de Ronald no fue modificada y continúa en prisión. Además de esto, el grupo nativo de Shancock negó rotundamente ser dueños de algún pedazo de tierra en Amitville y amenazaron con demandar por difamación de su nombre. También se encontró que nunca existió un nombre proveniente de Salem con el nombre de John Ketchum y que los dos únicos registros de hombres con ese nombre habían vivido en Inglaterra, muy lejos de la casa maldita. La polémica casa ha pasado de dueño en dueño y tan solo el año pasado fue puesta nuevamente a la venta. Los nuevos dueños pagaron 100 mil dólares por la casa y ninguno ha vuelto a mencionar sucesos paranormales dentro de su hogar. Aseguran que es una propiedad típica sin actividades que desafíen los temores de los que la habiten. A pesar de toda la polémica, la casa continúa siendo un atractivo turístico para los amantes del cine de terror y muchos aventureros aseguran que pagarían cantidades estrafalarias por pasar solamente una noche en la casa maldita. La casa de Amitville encierra asesinatos y tragedias y sus verdaderos motivos continuarán siendo un secreto de nuestro mundo paranormal. Yo soy Alberto Delarco. Hasta pronto.